A dormir, a dormir, a dormir, a dormir y repito que tus sueños sean así, de amor cariño y pa' Ay chicos, perdonen chicos, lo que pasa es que a mi me dijeron que el sueño es algo importante y yo me lo tomo tan pero tan al dedillo que me tiene una siestita Estamos en el hospital Padilla y vamos a hablar con la doctora Coronel, espero que me acomode, no, ténganme paciencia, ustedes no se despiertan peinados y acomodados Ahora sí, estamos con la doctora Coronel, ella es jefa de la unidad del sueño del hospital Padilla, doctora, ¿por qué es tan importante el sueño y dormir bien? Buenos días, por eso mismo que acaba de hacer, que cuando uno no descansa bien de noche está cansado durante el día Está cansado, está agotado, sin ganas de trabajar, sin ganas de tener actividad física, sin tener una buena calidad de vida ¿Por qué? Porque el sueño es una cosa imprescindible para las personas ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Entre 7 a 8 horas por noche Gran parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo, podemos decir, y me imagino que todo ese tiempo tiene que ser de calidad Claro, esa calidad se la tienes durante la noche Entonces, si uno no tiene buena calidad de sueño durante la noche, tiene problemas Porque hay toda una regulación hormonal que se produce durante la noche Los chicos que tienen trastornos del sueño, generalmente tienen alteración del crecimiento Porque durante la noche se produce la hormona del crecimiento que va a estimular a esto Entonces, durante la noche tienen que tener una buena calidad de sueño Que es lo que llamamos sueño reparador Cuando nos vienen a consultar, nosotros generalmente le preguntamos ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Se levanta con dolor de cabeza? ¿Le duele la cabeza cuando se levanta? ¿Se levanta como embotado? ¿O se levanta bien? Si se levanta cansado, algo está funcionando mal O porque duerme mal, porque tiene algún problema, porque está durmiendo demasiado poco Cuando decimos calidad de sueño, también podemos hablar y podemos decir Que una buena calidad de sueño tiene que ver con las nuevas tecnologías también Hoy, doctora, nos dormimos con el teléfono celular en la mano muchas veces O lo ponemos debajo de la almohada, o está encendido el teléfono Y por ahí estamos esperando una llamada, un mensaje que vibra, las luces Hay que acondicionarnos, prepararnos para dormir Exactamente, eso se llama higiene del sueño Son una serie de medidas que uno tendría que tener en cuenta Antes de irse a dormir para tener una buena calidad de sueño ¿Por qué? Porque como has dicho muy bien, el tema de los celulares Mucha gente usa los celulares y los tiene al lado de la cama El celular no tendría que estar al lado de la cama y menos debajo de la almohada Porque eso altera las ondas neurológicas y eso produce una alteración en el sueño No le permite tener un sueño reparador Todo lo que sean las pantallas azules, los celulares, las computadoras, los televisores Todo eso produce una alteración en el sueño Hay mucha gente que tiene encendido el televisor hasta que se duerme O lo tiene toda la noche para sentir la presencia de algo Que esa es una de las cuestiones que muchas veces me comentan los pacientes O mi marido o mi esposa necesita tener el televisor encendido Entonces yo no puedo dormir Ninguno de los dos duerme Ni el que tiene el televisor encendido que cree que está durmiendo Ni el otro que está escuchando permanentemente y viendo la luz Que interfiere con su ritmo neurológico durante la noche ¿Cómo sería el escenario ideal para dormir? Un cuarto a oscuras, en silencio Y nosotros ponernos un horario de acostarnos y un horario en el cual nos vamos a levantar Nos acostamos 10, 11 y nos levantamos a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana Entonces ya tenemos por lo menos 7 horas de un sueño tranquilo De un sueño reparador Evitar todo lo que sea bebidas cola, todas las bebidas negras El té, el café, el mate Hay mucha gente que toma mate Dice, en vez de cenar voy a tomar mate o voy a tomar un café y ya no ceno Pero el café es estimulante Entonces al dormir no va a tener una buena calidad de sueño Porque el café produce que se despierte en vez que se duerma Hay tantas, pero tantas preguntas chicos Que acá yo me quedaría 20 minutos preguntando sobre todo Una de las grandes preguntas también es Las mamás, hay muchas mamás del otro lado Que por ahí hay un fenómeno que se duermen Son las 4 de la mañana, se despierta el bebé o el mismo niño Mamá y se despierta como si fuera que están espléndidas Y que no estaban dormidas profundamente, lo que se conoce Después está el otro, también eso que se, como, no sé si se llama romito o no De que si uno puede dormir 4 horitas, 5 horitas por día Total, el fin de semana duermes todas en retroactivo Bueno, yo creo que del otro lado hay un montón de preguntas doctora Que si los ciudadanos, los tucumanos Vamos a poder sacarnos estas dudas en una jornada que se va a llevar adelante Excelente, eso es lo que queremos tratar de difundir Que los tucumanos empecemos a tener mejor calidad de sueño Por eso nosotros trabajamos mucho sobre las enfermedades del sueño Entonces hemos pensado para fin de año hacer como para llegar más a la comunidad Lo que es el sueño saludable Darle las pautas del sueño saludable En base a esto se ha formado el grupo este Que es multidisciplinario, perteneciente al Hospital Padilla Donde se va a hacer un breve para la comunidad Para que la gente lo entienda No va a hacer nada de disertaciones prolongadas ni mucho menos Pero explicarle cuáles son las pautas que tiene que tener uno Para tener un sueño reparador Para comenzar bien el año Se va a hablar también de alimentación saludable Y también actividad física Y vamos a aprovechar con el vacunatorio del hospital Es totalmente gratuito Vacunar a la gente que necesite ciertos tipos de vacunas Que las tenemos a disposición Excelente doctora, esto sería fecha y hora para que la gente vaya El día 29, que es el próximo viernes De 8.30 a 11.30 En la Plaza General Belgrano Frente del Hospital Padilla Todos invitados, gracias doctora por este tiempo Y yo le voy a decir Yo continúo con el sueño Continúo con mi siestita Ya les dije Yo al sueño me lo tomo en serio Nos vamos a ver Se nota Cecilia Sí, otra vez Gracias